Yo soy Malala Torres Oviedo, viuda de Santillán Malala Torres Oviedo, viuda de Santillán Y actual, tibonilla, manoléis, no te olvides ¡Callate, estúpida! ¡Estúpida! Estúpida ¡Callate, estúpida! ¿Poso? Sí ¡Andate, estúpida! ¡Gorda, culebronera y estúpida! ¡Callate la boca, gorda peluquera! ¡No me molesté de nuevo, eh! ¡Callate la boca vos! ¿Quién está diciendo? ¡Vos callate la boca, estúpido! Si no fuera por vos, que te arrugaste como un papelito Ahora estaríamos todos libres ¡Grasa, verdulero! ¡Pero callate vos, la boca, vieja arpía, pobretona, seca! ¡Mirá! ¡Si no estuviera toda! ¿Sabés a dónde te hago meter? ¡Dónde, vieja vos! Ahora digo yo, Bonilla, ¿dónde está? Lo llamé, le dije que venga urgentemente y no viene ¡Ah! Ahí debe estar ¡Pasá, bichito! Dije bichito, no dije bichobola ¡Cállate la boca, duende mal formado! Espejito, espejito ¿Quién es la más bella del reino? Tú eres la más bella del reino ¡Che, qué barbaridad! A Santillano enterramos en la regoleta Creo que lo mandaron de vuelta, querida ¿Y usted? ¿Qué es lo que hace ahí detrás de la pared de Greta? La mía está buscando una cosa que... Mire, si usted sigue así, le voy a decir a Federico que la encierre en un loquero No, no, yo no soy hija de nadie Yo nací de un repollo, no tengo parientes Murieron todos en la Segunda Guerra Mundial Así que déjenme en paz No existo para ustedes, ¿está claro? ¡Cállate, estúpida! No, saquen esas dos bolas de pelo inmediatamente de acá ¡Sáquenme esas bolas de pelo de acá! ¡Bicho, cuida! ¡Cuida, bicho! ¡Cuida! ¡Ay, no vale! ¡Ay, no vale! ¡Soltás, mi nordomo! No sabés cómo te tengo una dama, vos ¡Dama! Más que dama, una dama juana, por lo que empina a la señora ¡Chate, maracalegre! ¡Sálgale acá, enano de pacotilla! ¡Fuera! 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 ¡Volvardeando chiquito debe ser ese hijo! ¡¿Qué hace este hippie roñoso acá?!